Bien, hola, ¿qué tal? Madredistas, recordad dejar like y suscribiros al canal. Vamos con la noticia de hoy. Sabemos que el Real Madrid iba a hacer ese comunicado con esa reunión directiva sobre el caso Negrera. Es algo que ya sabíamos porque ellos mismos lo habían anunciado y ha salido este comunicado. La Junta Directiva del Real Madrid, en su reunión celebrada en el día de hoy, ha tomado conocimiento de las graves acusaciones formuladas por la Fiscalía de Barcelona contra el FC Barcelona. Dos de sus presidentes, Bartomeu y Rosel, y los ex-directivos Soler y Óscar Grau, sobre la base de potenciales delitos, entre otros, de corrupción en el ámbito deportivo en el marco de las relaciones entabladas por dicho club con quien fuera vicepresidente del comité técnico de hábitos Negrera. El Real Madrid manifiesta su profunda preocupación sobre la gravedad de los hechos y reitera su plena confianza a la dirección y acción de la justicia y ha acordado que en defensa de sus legítimos intereses se personará en el procedimiento en cuanto el juez lo abra a las puertas perjudicadas. Así que el Real Madrid va a meterse de lleno en el caso Negrera a ver qué puede conseguir, pero no se van a esconder como mucha gente pensaba que iba a hacer. Aquí, de igual a Superliga, aquí en Madrid, como tiene que ser, va a ayudar en el caso Negrera a ver qué resolución hay, pero es obvio lo que tenía que hacer, porque nos han perjudicado durante muchos, muchos años. Así que muy bien, Florentino, veo muchos culés en redes sociales ya empezando a victimarse de que el Madrid, de lo que cual, de lo que cual, aquí el Madrid ha hecho bien y ahora a por ellos y que tengan una sanción gorda porque han hecho algo bastante, bastante malo para el mundo del fútbol. Así que, oye, aquí tiene que haber sanción ejemplar.